Hola, hoy estamos aquí con otro vlog porque me habéis pedido ya varias veces que grabe como es un día en mi vida o que grabe, que haga daily vlogs, lo que pasa es que de momento no voy a hacer nada así porque no creo que mi vida sea tan interesante ni tenga tantas cosas que enseñar, pero he pensado en seguir haciendo vlogs y enseñaros algunas cosas, así que voy a hacer un pequeño vlog de una exposición de bonsais que he venido a visitar este fin de semana y a los que les interese y les guste que sepa que va a haber un vídeo más extenso en mi canal secundario que es el cuaderno de campo, así que os dejaré el enlace si os gusta, pero ahora vamos a hacer un pequeño vlog mucho más rápido y os iré explicando. A ver, estamos en la exposición de bonsais que ha tenido lugar este fin de semana en Villa Manrique de la Condesa en Sevilla con motivo de la feria de muestras organizada por la Asociación de Bonsais del Enebro y que se encontraba esta exposición en el centro de visitantes y aula de la naturaleza de esa bollal. Entonces, ¿por qué estoy aquí? Bueno, pues porque mi novio es aficionado a los bonsais y él tiene bonsais aquí en esta exposición y como me pedís que os enseñe tantas cosas, pues me ha parecido una buena idea grabarlo y enseñároslo. Recordaros otra vez que si os gusta va a haber un vídeo más extenso con más detalle en el canal secundario. Este es de mi no. Y eso también. Gracias. 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 Y bueno, pues esto ha sido todo y espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!